Hola, hola, hola zar Baby yo, no te estaba buscando a ti Pero cuando te vi venir Supe que era lo que me faltaba Baby tú, tampoco me buscaste a mí Pero cuando me acerqué Lo confirmo en nuestras miradas No sé si fue coincidencia o si así Lo quiso el destino al ponerte en mi camino Ay, ¿qué más da el motivo o la razón? Si ya eres parte de mi vida Y la dueña de mi corazón Tú, 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 tú Eres la dueña de mi corazón Tú, 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 tú Eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de la propietaria La que lo mantiene lleno de gracia Tú eres la medicina de mi corazón Sería mi party si yo fuera a Francia Yo seré tu guardia y tu protector Tu mejor amigo y tu gladiador Cuando tenga frío te daré calor Seré la gasolina de tu motor Ay, no lo dudo Ay, no lo dudo Yo sé que tú tampoco Lo que tú y yo tenemos En el mundo tienen pocos Ay, no lo dudo Yo sé que tú tampoco Lo que tú y yo tenemos En el mundo tienen pocos Tú, 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 tú Eres la dueña de mi corazón Tú, 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 tú Eres la dueña de mi corazón Yeah No, 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 no